Como me maten estos mobs, de verdad yo, yo dejo al minecraft A ver compañero Hey que onda yo soy Sargis chicos, el día de hoy estamos en un nuevo, uy Nueve episodios de MyPatter, episodio 8, si mal no recuerdo, 9 Antes de, bueno, esto de los pollos ya lo recogí fuera de cámara, no se preocupen Aquí tengo huevos, mira acá, me genera más, que me genera muy rápido, literal lo recogí justo antes de grabar Y que tengo huevos infinitos chicos, o sea, no se que voy a hacer con tantos huevos, si les soy sincero Ni idea que voy a hacer con tantísimos huevos, porque miren, o sea ¿Ven normal esto? Es que yo no lo veo normal, ok O sea, what the fuck, que hago con tantos huevos y comida y de todo, vale Bueno chicos, ordenen un poco los cofres fuera de cámaras y demás Y bueno, lo que queremos este episodio será avanzar con nuestro mod Avisitecraft Y también, eh, mostrarles la zona secreta que tengo ahí abajo, que aún no se las muestro También, aquí avancé un poco fuera de cámaras, eh, mejor esta zona, vale Porque aquí quiero empezar con el Avisitecraft, va a ser esta la zona del mod Avisitecraft, ok Le puse suelo este y acá tengo una sala secreta por acá, vale, bien chiquitita, pero bueno Eh, subimos También avancé un poco más con el, con el, ¿qué más hice? A ver, hice eso, esto, eh Ah, sí, sí chicos, eh, estaba buscando un bioma, ya se los voy a explicar más adelante de la Avisitecraft Y de paso, encontré un, un spawn, vale, un spawn de un mod de la Avisitecraft En el cual conseguí, bueno, redstone, esto de acá, esto de acá, esto de acá, eh, esto de acá Habían dos cofres, vale, y también conseguí esto de acá, este de acá, que es muy importante para nuestro mod Esto de acá, eléxica botania, que es con el libro que se empieza el botania Y para empezar con el Avisitecraft, también se empieza con un libro, pero, eh, es otro libro Se llama, eh, Necronomicon, una cosa así, luego lo veremos Y también me dio esto de acá, vale, esta piedra la conseguí, pues, excavando ahí abajo La cual también vamos a usar en el episodio de hoy, porque quiero que sea un episodio bastante completo Quiero también, eh, avanzar en mi casa, por lo cual, mira, estaba, estaba cocinando piedra de la Avisitecraft Entonces me dio Darkstone, porque, bueno, luego les voy a explicar por qué está cocinando esta piedra Eh, ¿dónde tenía la piedra esta? Acá, no, perfecto Vamos a cocinarla, porque quiero avanzar un poco más con mi casa, vale Esto ya para lo que me alcance, uy Acá tengo, eh, no, pero no tengo Mira, igual, igual sí me alcanza esto, a ver Y vamos a empezar haciendo qué, Sark Bueno, vamos a empezar recolectando comida para no morirnos de hambre, vale Aunque tenemos comida todavía, pero, vale, que vamos a ir a los cultivos No, chicos, eh, antes de ir a los cultivos Vamos a hacer lo que planeamos, eh, que era Colocar otra antorcha de esas que aceleran el tiempo ahí Para que ese también se genere rápido Porque de momento no lo está haciendo Oye, ¿y tú pollo qué? A ver, ¿tú qué pollo? Mejor no te mato, me da miedo no tener más pollos de esos Porque tengo muy pocos de esos, a ver Eh, ¿qué era para esa antorcha? Era... ¿Cómo se llamaba la antorcha? Era... Ay, no me acuerdo Cuatro de esos, necesito caleta de oro ¿Tengo tanto oro? Ocho de oro nomás tengo, a la verga Vaya, chicos, me van a faltar más de oro Igual, y vamos una mina, eh Vale, vamos a hacer lo que me alcance De momento no me alcanza mucho Vamos a hacer uno Vale Tenemos uno Eh... Vale, todavía tengo más restos, así que no importa Y... Haremos otro, vale Me alcanzaron simplemente dos Así que, bueno Con dos, yo creo que estamos bien Vamos a dejar esto por acá Y... Colocaremos esto en la mochila Vale, a ver Eh... ¿Cómo que...? ¿En serio? ¿Tantos de estos necesito? Vale, necesito dos más O sea, necesito ocho de oro más A ver, eh... Ahora sí lo que vamos a hacer Bueno, eso ya, ya nada que hacer con eso Eh... Chicos Vamos a empezar con el aviso al craft Como les decía Eh... Dirán, ¿qué necesitamos para esto? ¡Ah, chicos! Se me olvidaba Eh... Saludos en... Bueno, en el final del video Así que no se preocupen Todos los que me pidieron saludos En el video anterior de MyPatter Van a recibir sus saluditos Así que tranquilos Si quieren un saludo Recuerden pedírmelo en este video Y se los daré en el próximo episodio Eh... Consejos y todo También ayuda en los comentarios A ver Eh... Avisa al craft Ojo Avisa al craft Vale Pues chicos Vamos a empezar con el mod del avisa al craft También quería ver lo de las... Lo del warbook este Porque ya tenemos varitas de blaze Así que eso está bastante Pero que bastante bien Vamos a dejar esto bien ordenado Para poder empezar con nuestro mod Sin problema alguno Ok Eh... Necesitamos Mmm... El libro Vale Ese sería el primer libro Porque luego hay un montón más O sea What the fuck Pero necesitamos el primero Se graftea con esto y carne de zombie 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Uy tendré 6 Mira acá tengo 5 Me falta una Me falta una puta carne de zombie Me está recontramamando Que me va a faltar una carne de zombie La puta madre weón Pues nada Me falta una carne de zombie chicos Tendré que empezar con lo otro Tendré que empezar con lo otro ¿Vale? No podré primero Empezar con el avisa al craft Que es lo que yo quería Tendré que Hacerlo del warbook Eh... Warbook Vale aquí está Para hacer esta página Dijimos que necesitábamos esta poción Para hacer esta poción Necesitamos Eh... Poción rara Poción rara Y bueno necesitamos el... El de este de poción ¿No? ¿Cómo se llama? Soporte para pociones Según yo ¿No? Eh... Si se hace así Eh... Varita de blaze Piedra Ojo piedra Ojalá no te haya... Ah por favor piedra No te cocines todavía Ahora aquí está Vamos a quitar un poco de piedra Para acá Varita de blaze tengo Y hacemos el soporte Para pociones chicos Vale eh... Quiero lanzar bastante rápido En este episodio Para poder enseñarles todo Vale tenemos soporte para pociones ¿Dónde lo vamos a colocar? A ver chicos ¿Dónde lo vamos a colocar? Yo creo que acá abajo Sería la zona perfecta Mmm... Ay no lo sé No lo sé chicos Eh... A ver Otra zona Que digas tú Wow Mira Igual y si Eh... No hay decoración En la serie No hay un bot de decoración Que digas Wow Esta decoración me encanta ¿En serio no hay? Ojo chicos Que no tenemos decoración Vale Eh... Tenemos puertas Por lo que veo Pero De momento Ah vale Si tenemos decoración Perfecto Eh... A ver que puedo hacer Para que quede bonito Esta stand de pociones Eh... Igual y me hago Uno de estos muebles No pero Mira este Este puede ser No pero este es para TV Necesito Otra cosa Una mesa y todo Una mesa Ojo No Yo creo que este estaría bien Este Eh... Adesita y... Ah mierda Buen Se hace re difícil La puta madre Buen Eh... Mira acá hay más Este por ejemplo Dark y la otra Vale perfecto Lo tenemos Mmm... Dark y la otra No Si perfecto A ver como era Era tal que Así Y luego Así Algo así No Si ahora algo así Perfecto Entonces Luego en esta mesa Que la vamos a colocar Por aquí yo creo que estaría bien ¿No? Aquí Pum Y colocamos esto arriba Ah... Perfecto Funcionó Vale Eh... Ahora aquí Lo que haríamos Bueno sería poner polvo de Blaze Ya Vale pues como les decía Necesitamos polvo de Blaze El cual si tengo ¿Vale? Porque lo conseguimos en el episodio anterior En el Nether Si no lo han visto Pueden ir a verlo Que estuvo muy bueno Estaba abajo en la descripción Al igual que el canal de Rooster Y dirán ¿Por qué no he grabado con Rooster? ¿Vale? No he grabado con Rooster Porque el men ha estado muy ocupado En sus estudios Solamente puede grabar los fines de semana Y a veces yo no tengo tiempo Él tampoco Entonces Ah... Estamos muy Muy apretados con todo Ahí está su casa Ahí en pobre a la verga Pero bueno Yo sigo dándole Dándole duro Eh... Todos los días Y bueno Si es un video de la serie Como cuesta prepararlo y demás De verdad chicos No se piensen que Es muy fácil todo No es que cueste prepararlo ¿Vale? Prepararlo no No me gasta mucho tiempo ¿Vale? Me gasta tipo Media hora Y ya está ¿Ok? Lo que si me cuesta Es renderizarlo Renderizar un video de la serie Que dura media hora Me cuesta literalmente 4 a 5 horas de renderización Lo cual es muchísimo Y no me renderiza el mismo día Tengo que dejarlo en la noche Renderizando Por lo cual Si es un video de la serie Eh... Subiré un video cada dos días Si es que es de la serie ¿Vale? Pero si es que Es un video cortito Como el de ayer Que si no lo vieron También pueden ir a verlo Que bueno Es un video Básicamente donde hacemos El tonto con Rooster En el Quartz Lo pueden ir a ver Ese video tarda nada En renderizarse Así que es fácil De subirlo el mismo día Eh... Espero me haya entendido Ahora ¿Qué haremos? Vale Tenemos la varita de Blaze Necesitamos Creo que sería El cristal Vale El cristal tengo por acá Para hacer las cositas estas Eh... Tres Mira tengo tres de golpe Que suerte Eh... Esto Tenemos Ah creo que esto se llena de agua ¿No? Si se llena de agua Vale Uno, dos, tres Ya está Vale Eh... Volvemos arriba Es que tengo un montón de wet points Ahora les voy a mostrar Qué wet point lleva a qué Porque hay wet points que ustedes no han visto Que llevan a distintas partes Tengo una de una mina Así que podemos minar Pero quiero hacerlo en un directo El fin de semana O el viernes Si es que puedo Vale A ver Tengo tres Tres estas Perfecto Ahora Venimos por acá ¿Y qué era lo que se necesitaba? Vale Eh... Tres Perdóname si hablo mal Pero es que estoy un poco apurado Porque me tengo que ir Lo siento mucho chicos Oh mira un ventilador y todo Vale no Pero necesitamos Eh... Ua... Lo que necesitamos sería esto de acá Eh... Se hace con esto La verita de la descargada Blah blah Dos pasos ¿Cómo que dos pasos? No entiendo pasos Eh... No entiendo mucho a qué se refiere Oh... Shit man Un montón de enderpells Y una redstone Podemos hacer una hoja del warbook O los ascensores que tengo planeado poner acá Para bajar a esa zona No sé qué hacer de momento chicos Eh... Voy a ver cuántas enderpells tengo Si primero Tengo dos No podremos hacerlo del warbook Pero avanzamos ya con ese mod Ya que ahora sí Si tenemos enderpells Ahora sí que ya podemos Eh... Hacer este elemento de acá Antes no podíamos Porque no teníamos esa cosa Ya fuimos al nether Ahora sí la tenemos Pero como tengo dos enderpells Lo que voy a hacer son ascensores Para mostrarles la zona de allá abajo Eh... Ascensores Aquí tengo ascensores Como pueden ver Eh... El más fácil sería Mira este Se hace con... Ay... Se usa tanta lana ¿En serio? A la verga Eh... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho de lana A la verga Ocho de putamente lana Vale Lana blanca ¿Cuánta lana tengo yo? Creo que no tengo nada Tengo una de lana Chicos voy a tener que ir a buscar lana Farmear lana Para mostrarles esa zona Y dan ¿Qué vamos a hacer por mientras? Ark Ya que no puedes hacer nada Eh... Muy fácil Para hacer el libro ¿Qué era la...? Ah, carne de zombie Muy fácil Soy tonto porque dormí Y la idea era que se generen zombies Pero bueno Eh... Es lo que hay chicos Lo que haremos será Ir a una zona De... Mina Vale, a ver Esta dice mina, mine No sé cuál Es que tengo dos minas, ¿vale? Creo que iré a esta mina Se ve más curiosa A ver Trata de importarse Ojo Vale Eh... Dijimos que se veía más curiosa esta mina Ahora mismo no sé Mmm... Mira acá se están quemados ¡Uy! Estos mobs Me... 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 Los necesito Uy, no tengo espada Ahora que me doy cuenta Voy a tener que matarlos con arco Cinco de vida Ya se murió Y muerto Vale, este sí me dejó esto Siento que no estén viendo nada Chicos Yo tampoco Así que tranquilo Ojo Ojo chicos Un spawn Chicos Encontramos un spawn Qué bien Vale, voy a colocar una antorcha por acá Creo que este no es el spawn que encontré yo, ¿verdad? No, este no es Pero era de estos mismos bichos Pero este no es el que encontré yo Vale, vamos a matar a este mob ¡Ojo! Que no puede salir ¡Ojo! Bueno chicos Acabamos de morir Gracias a... ¡Oh, weón! Un amigo de mi hermana Que viene a mi pieza Cada rato Y... Oh, de verdad Esa, weón Me choca Porque... Dejo mi puerta cerrada Para que nadie entre Y entran igual Como si... ¡Oh, weón! No es ni su casa el culio Y viene y entra, weón Y es amigo de mi hermana No es mi amigo, culio Es chiquitito Más encima Bueno, ni tan chico, weón Como que... Le digo No entra a mi pieza Me dice Y ya Y me dieron después Vuelve a entrar Y me interrumpe todo Por su culpa Me mataron, weón Me... ¡Oh, concha de tu madre, weón! Y este, weón, desapareció ¡Oh, qué rabia, weón! Tengo un escudo Debemos darle uso Porque no le hemos dado nada de uso A ver, me imagino que... ¡Weón! Ya no está el que tenía poca vida Puta el culiao Que vino a mi pieza, weón La concha de tu hermana Chicos Voy a hacer un pequeño corte Voy a matarlo Voy a ver que me deja Y volvemos Porque... ¡Oh, concha de tu madre, weón! Vale, chicos Pues lo que te dejan Al fin y al cabo Simplemente es esto Pero ojo Que es muy poderoso Para lo que sería La visa del craft Sirve para muchos crafteos Y es muy útil, ¿ok? Porque se craftea con esto Y esto es bastante difícil de conseguir Así que esto está muy bien Te dan dos Por lo menos ese mob Me dio dos Al que maté Que fue uno de estos normales Luego me apareció Uno súper OP Lo intenté matar ¡Ojo, ojo! Lo intenté matar, chicos Y me mataron Y desapareció A la hora de yo volver Pero aquí Como ven Aquí está mi punto de muerte Morí Intentando matar Ojo ¿Y eso qué es? ¿Por qué hay enderpearls ahí? ¿Me puedes explicar? Voy a intentar pasar aquí Sin que me peguen Perfecto No me lo creo Me pegaron igual Bueno, no importa Vamos a dejar este spawn Porque se nos puede hacer Muy útil futuramente Quiero simplemente Ese cofre que está ahí Quiero ver qué hay A ver Ojo, ojo, chicos Lingotes del botania Esto le puede servir Ojo, chicos Gema de Coralium Esto es muy importante Y ahora les voy a explicar Por qué es muy importante La gema de Coralium Ok, tengo etiquetas Uy, qué Este cofre me dio La puta vida, weón Es que tiene de todo Vale, vamos a dejar Estas cosas acá ¿Y por qué? ¿Por qué sale que hay eso? Pero en verdad no hay Es raro, vale Chicos, creo que Cuando yo mate a ese mob Me va a dar eso O ni idea, vale Acá hay uno No me lo creo No ¿Pero cómo viene Y me ataca así en la nada? Es que yo no le hice nada Vale No le hice nada, weón Ay, me mató el Enderman Ay, me reasusté también Ya, pero no importa La flecha esta Es muy importante La vamos a colocar Por aquí en algún lado No, es que no me Vale, aquí Aquí mismo A ver, Enderman ¿Cómo te explico, bro? ¿Cómo te explico Que acá el jefe soy yo, eh? ¿Cómo lo hago? Mira, tengo un plan Para matarte a ti Es que te pego Y, y, y La puta madre, weón La, la concha, tu hermana No, wey No, wey, weón No, wey, Enderman Culió No, ¿por qué, weón? Vale, vale, vale A ver Como te explico Que aquí el que manda soy yo, eh Necesito Thunder Pell Así que Pues nada, chicos El Enderman se nos ha ido Lamentablemente Hemos estado ahí un montón de rato Intentando matarlo Pero no Se nos ha ido el Enderman A ver, chicos No, no quiero Hacer esto así Porque No nos va a resultar, vale Necesitamos una mesa de crafteo Imagino que con esto Sí que podemos hacer una mesa Esperemos, vale Porque si no Es que la cagamos aquí mismo Eh Creo que sí podemos En todo caso Perfecto, sí podemos Traje incluso hierro Porque sé que lo iba a necesitar En alguna parte del episodio Es que yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía A ver, ¿dónde están las ovejas? Ahí tengo una Tengo dos Vale Tengo tres incluso A ver Muerte O sea, no te mueras Necesito tú la novejita Vale, gracias Y no tengo espacio en el inventario Qué bien, chicos Qué bien A ver Tu escudo ibas ahí Y tú ibas por acá Es que las plumas no las quiero Ojo que esto Si lo quiero Las plumas eran las que no quería Pero bueno Ahí no Ahí no me hace Ojo, ojo No me lo creo No me lo puedo creer No me lo podría estar creyendo yo Que esto me vaya a matar Si es que no puedo A ver, chicos Vamos a hacerlo rápido Vamos a quitarle la lana A esta ovejita Perfecto Vamos a ir hacia allá Vamos a quitar esa estatua Esperemos se quite fácil Vale Y les voy a explicar Para que funcione ya luego Vale A ver, compañero Vale, perfecto Quitamos la primera parte De la estatua Ojo Como me pegara el herpie Vale, lo matamos Por fin Me llevo todo tu drop Porque lo que me costaste matarte O sea, lo que me costó matarlo Es que Qué bien el herpie Si es que ya lo matamos Vale El herpie ese Me toca a todos los huevos Vale, vamos a romper esto de acá Ay, por Dios Mis cosas Perfecto No me falta nada No Ahora sí vamos a lo nuestro Ay, Dios mío Media hora aquí muriendo Y haciendo de todo Así que cuando no grabo No me pasa nada Pero cuando grabo Es que todo empieza a salir Como el pico Literalmente Vamos a quitar esto de acá Porque lo vamos a necesitar Y no sabía cómo conseguir esta piedra Porque no se puede conseguir De otra manera Que no sea de estos altares Y de dungeons De la Vizalcraft Solamente de esta manera Lo cual vamos a necesitar muchísimo Vale De alna blanca Se me hace calabar Es que esto no me logre interesar mucho Así que Lo vamos a quitar Me voy a llevar toda la piedra monolito Porque como digo La vamos a necesitar Así que me la llevo Todísima Toda, toda, todísima Y quiero avanzar más en este episodio De momento vamos bien Solamente hemos estado recogiendo materiales Para avanzar con nuestros mods Nada más Vale Listo Ya me llevo toda la piedra monolito Esta Ahí me la llevo Vamos a colocar algo acá Es que me voy a colocar estas dos cosas Me llevo esta piedra También monolito Vamos a lo que vamos Mina, ravine Creo que una ravine es mejor Para conseguir lo que sería Esta fue la ravine Esta ravine ¿Cuándo marqué esta ravine? Ni me acuerdo cuando marqué esta ravine Pero creo que sería mejor Una ravine para conseguir oro Que una mina en todo caso Igualmente Vamos a tirarnos al agua acá Vale Y hay dos ravine Y hay oro Hay oro chicos Hay oro Uy casi muero ahí No se como no huerto wean Vale me llevo el oro Es que no podemos Ah vale si podemos Pensé que no podíamos agarrarlo Pero si si que podemos Tenemos cuatro de oro más Y creo que necesitamos ocho ¿no? Así que vamos a seguir buscando Ojo que hay tres ravine en una ¿Qué pasa aquí? Ojo que encontramos diamante incluso ¿Qué está pasando acá chicos? Vale no 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 Uy 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 Vale tenemos de esos que encontramos En un episodio Que bueno Nos re jodieron el episodio Porque Nos mataron creo que una vez Y tiran fuego Vale esos que están ahí por ejemplo Vale vamos a hacer así No Vale hacemos así Nos tapeamos Porque como digo Nos tiran fuego Y nos re contra joden Nos vamos a llevar el diamante Vale que es muy importante No tengo espacio Por lo que veo Que quito wean Las pepitas de oro esto Es que esto me lo dio El pajarraco ese que me mató Pero ya está hecho El trabajo está hecho Así que no importa A ver ese weón Es que me va a destrozar Otro denderman No me lo creo No Bro Uy casi 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 Que esto All in All in No sé que es No me lo voy a llevar Porque no lo necesito Uy eso cuando quebro Me da Mira tiene 91 de vida Igual y lo mato Pero no vale Ya farmaré 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 Esa mierda En directo Porque En video se va a hacer muy pesado No por favor Uy vale A ver Aquí no hay más oro Por lo que veo Que triste eso A ver Si cruzamos para acá No hay más oro Por allá No No chicos Parece ser que no hay más oro Necesitamos 4 más de oro Pero no No hay No encontrar yo oro Vale encontré oro Solamente hay mena de nitre En el Abyssalcraft Literalmente En todos los idiomas De el Abyssalcraft En todo el Overworld Solamente hay nitre No está el Coralium Ni el otro material Que necesito Para avanzar con el mod Lamentablemente Por lo cual Les quiero proponer algo Vale Tal vez en este episodio no Porque bueno Conseguimos un cofre Con Nit O sea con Coralium Y con el otro mineral Este de el Abyssalcraft Importante Pero ya en el próximo Cuando lo necesitemos O O demás Nos vamos a casa chicos Porque ya tenemos Todo lo que necesitamos Literalmente Vamos a casa Y Vamos a empezar Con los mods Ya tenemos todos los materiales Para empezar Con los mods Ay que me veo guapo Con esta pechera A la verga Ya Ya de mucho Uy el Jueón Me está recontra Cagándolo Decir al mouse En serio Por favor Por favor mouse Vale perfecto Ahora si Que funciona Voy a dejar todo En un cofre Porque De momento No quiero ordenar Nada Literalmente Tengo muchas cosas Y ordenar Todo esto Sería un Auténtico Desastre O incluso Si lo voy a ordenar Pero es que Ay me da Un Una paja Ordenar esto Pero bueno Como pueden ver Aquí tengo Gemma oscura Tengo La estatua De la Abyssalcraft Que por cierto Sirve para cargar Lo que sería El Necronomicon Que si Necesita Energía Para poder hacer Rituales Entre otras cosas Así que Esto ayudaría Que vaya mucho más rápido La carga del Necronomicon Porque si Se puede cargar Sin esto Vale Pero Esto hace que Vaya mucho más rápido Pero estas Estatuas generan Mobs Grandes De la Abyssalcraft Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llaman Pero son peligrosos Así que hay que tener Mucho cuidado con esto Por eso es que hice Una sala abajo Bien escondida Para que no lleguen Los mobs Básicamente Piedra monolito Muy importante Darkstone La dejo por ahí Y cosas del botania Bueno por acá Esto ya se lo regalará A mi compañero Rushter Vale Pero de momento Ahí está Vale Mira Tengo también hilo Para hacer esto Así Tengo 5 de lana Tengo más hilo No Tengo 22 de hilo Chicos Madre mía A ver Vamos a hacer así Y ya tenemos ¿Cuánto hilo? Bueno tenemos 10 de estos Con lo cual Haremos ya Por lo menos Un ascensor Vale Un ascensor Es algo A ver Donde deje la Enderpearls Vale Yo soy idiota O idiota ¿Y a dónde está La Enderpearl? ¿A dónde Quedaron Las Enderpearls? Si ustedes vieron En algún minuto Del video Donde Miércoles Vale Miércoles Deje la Enderpearl Por favor Me lo podrían decir También vamos a plantar Lo que sería esto Dirán ¿Por qué? ¿Por qué vas a plantar Esto, Zark? Y yo les diré Chicos Hay que plantarlo Vale ¿Y asadas? ¿Dónde tengo asadas? ¿Asadas? No tengo asadas Ah, no Sí tengo asadas Lo voy a plantar Incluso por acá No, no Mira Lo voy a plantar En la zona No, mira Lo voy a plantar Lo voy a plantar Aquí mismo Vale Aquí voy a hacer Un hueco acá Y voy a poner El agua por acá Esto por acá Esto por acá Y La semilla de aldeano Por acá ¿Por qué? Porque esta semilla De un aldeano Ya lo vimos En el episodio de Rooster Y Quiero que el aldeano Se me genere acá Y le voy a colocar Un nombre Ya que tengo una etiqueta Que me salió en un cofre Así que Ahí no vale spawner ¿Vale? Voy a tener un aldeano En casa Que bien A ver Sí, yo creo que aquí Estaría bien ¿No? Sí, sí Yo creo que está Está bien un aldeano Vale Voy a transformar Toda esta piedra En bloques ¿Vale? Para poder construir Mi casa Luego más adelante En el video Pero vamos a empezar Con lo que sería El abisalcraft ¿Ok? Y con esto Y mucho más Bueno y mucho menos Bueno tengo muchas cosas Que digamos Vamos a empezar Con el abisalcraft ¿Ok? ¿Qué necesitamos? ¿Vale? A ver Abisal... Mierda Si no era Abis... Vale Necesitamos El necronomicón Carne podrida Y un libro Vale Carne podrida ¿Dónde tenemos Carne podrida? Vale Un libro Tenemos por acá Acá ¿Qué tenemos? Acá tenemos Carne podrida Tenemos hierro Y vale Ya estaría Con esto Podríamos hacer El necronomicón Chicos Y con esto Le daríamos inicio A lo que sería El mod De la abisalcraft ¿Vale? Esta es como la entrada Para empezar Con todas las cosas Uy Que bien Vale Soy tonto Es como la entrada Para empezar a hacer Todas las cosas Necronomicón En la mano Chicos Ahora Si usamos este libro Vamos a encontrar Un montón Un montonazo De información ¿Vale? Todo empieza aquí En el índice El conocimiento prohibido Vale Aquí por ejemplo Abisalcraft Aquí como pueden ver Hay cuatro dimensiones De este mod Las cuales se hacen Con estos portales Estas cosas acá Pero no tenemos La primera que hay que hacer Es esta de acá Que es la primera dimensión ¿Vale? Y para hacer esto de acá Es para lo que vamos a avanzar Básicamente en el mod Para poder hacer esa llave Que nos lleva Hacia otra dimensión ¿Vale? Aquí están todos los minerales Que hay En este mundo Overworld Está lo que sería El Coralium Este mineral de acá Y el Nitre Y este de acá Que no sé qué ¿Vale? Creo que igual es Coralium Ni idea Ahora El único mineral Que me aparece en el Overworld Es el Nitre No sé por qué Pero este de acá Este de acá Y este de acá No me aparecen En ninguna parte Tampoco me aparece este bioma He visto todos estos biomas Menos este Que se supone Que es donde aparece El Coralium Y la verdad No me aparece Es que no me aparece Así que lo siento Cuando necesite Coralium O lo que sería Este mineral moradito O este otro mineral Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo por un diamante Porque es que no me aparecen Lo siento ¿Vale? Voy a tener que sacar El mineral de creativo Un mineral Por uno de diamante Yo creo que así Sería mucho mejor Así que pues chicos Espero no se enojen Díganme en los comentarios Si les parece bien o no Porque literal No lo encuentro ¿Vale? Lo siento ¿Qué más hay? Bueno Aquí hay rituales Como les digo Y más cosas ¿Vale? Pero Nosotros vamos a empezar Haciendo una cosa Bastante curiosa ¿Vale? Vamos a empezar Cargando este libro Porque es básicamente Lo que necesitamos Cargarlo ¿Vale? Ahí dice que el owner soy yo Y tienes 500 de Bueno 5.000 De carga Por Bueno Se puede cargar Hasta 5.000 De energía ¿Vale? De momento tenemos 0 Así que vamos a cargarlo ¿Y con qué se carga esto? ¿Vale? Mira Esto lo vamos a necesitar también Pero bueno De momento no De momento estamos bien Lo vamos a cargar Con lo que sería ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Era por acá No sé Era acá Lo vamos a cargar Con una cosa Que se llama Aquí está Pestal de energía Que se craftea Con piedra de monolito Perla de coralium ¿Qué se hace? Madre mía chicos No me lo puedo creer ¿En serio Se hace tan difícil Pestal de energía? ¿En serio Se hace tan Putamente difícil Un pestal de energía? Porque luego hay otro Que es para sacrificios Pero ese no me sirve Porque bueno Tendría que estar matando Acá mobs Ahí cerca Y la verdad No me sirve Vale Pues nada Piedra de coralium Piedra de coralium Necesitamos esto de acá Esto de acá Con cualquier piedra arriba Y luego Dos Bueno Tres 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 Esto siempre es lo mismo ¿Vale chicos? Así que no se preocupen Sería tres 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 Y como se junta El coralium Vale Se junta muy fácil Se junta Simplemente haces así Un dos Tres Y ya tienes tres ¿Vale? Necesitamos tres de estas Así que Vamos a tener que Utilizar lo que les dije Anteriormente Que era Intercambiar diamante Por minerales De la brisa De craft Por lo menos el coralium Y el ore morado ese Que no me aparece en ningún lado ¿Vale? Eh Muy bien Eh A ver Necesitamos tres Un Dos Tres Vale Perfecto Guardamos el resto de diamantes Y diamante es como lo más caro que hay Así que yo creo que estaría bien Cámbiarlo por diamante ¿Qué quieren que les diga? Eh Ok Diamantes Ahora Lo siento chicos Eh Gamemode Uno ¿Vale? Ojo Todo esto grabado Con su consentimiento Eliminamos los cuatro diamantes Buscamos Coreal No ¿Cómo se llama? Vale Aquí está Uno Dos Tres Y cuatro Chicos Perfecto Eh Ahora nos colocamos en gamemode Gamemode Cero Y con esta gema de coralium Lo que haríamos sería juntarlas también Hacer tres Y luego también tres ¿Vale? Perfecto Ahora con esto Y piedra Que no tengo ¿Vale? Es que la transformé toda lamentablemente Pero acá tengo más según yo ¿No? Vale sí Tengo más Con esta piedra Que se puede con cualquier tipo de piedra Hacemos así Y así Y con esto hacemos el esto de coralium Y lo metemos justo aquí Y esto nos daría lo que sería esto de acá Esto de acá Oye este horno lo amo weón Esto de acá Nos sirve para hacer lo que queríamos hacer Que era este pedestal de acá Se hace con Ta 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 Vale Lo tengo Necesitamos esto de acá Que ya Yo ya les había dicho que esto era muy importante Y pues sí El monolito es muy importante Esto de acá Y listo Entonces ahora Hacemos tal que así Así Y Así Y tenemos el pedestal de energía ¿Dónde lo coloco? A ver Aquí tengo que Optimizar un poco la zona ¿No? Mira yo creo que Es que A ver Tengo una duda Esto genera energía Si no es en el bioma del abismo del Grab O no genera nada de energía Mira lo voy a colocar acá Como no genere energía Es que me cabreo mucho ¿Vale? A ver Lo colamos ahí Y debería generar energía Debería ahora mismo estar generando energía Según yo ¿Vale? A ver 1, 2, 3, 4, 5 A ver Cero energía Madre mía Vale lo vamos a dejar ahí un rato Mientras hacemos otras cosas Y vamos a ver si genera o no genera energía ¿Vale? Por mientras vamos a ir construyendo un poco la casa Quiero ver De verdad Si me genera o no Porque si no lo voy a tener que colocar en el bioma del abismo del Grab Y es que no quiero A ver Mira Tenemos esto para la casa Lo vamos a ocupar Si no mucho más Tenemos también los materiales que tenemos por acá Y acá también Según yo Efectivamente Bueno Eso no es mucho que digamos Pero Algo es algo Como dice la gente Algo es algo No No dice la gente así Pero bueno A ver Listo Tenemos más o menos Materiales considerables Y les voy a mostrar la zona de abajo ¿Vale? La zona de abajo se llama Ese creo ¿No? Es esta Sorpresa Ojo chicos Teletransportarse Miramos hacia abajo No estarán viendo nada Lo sé Tranquilos Y Bueno aquí abrí un ascensor Se bajaría por un ascensor desde arriba Lo siento Pero de momento no hay Y Como pueden ver Es una zona Bajo el agua Yo ya les dije Que quería hacer esto acá Y como ven lo hice ¿Vale? Con cristal tintado blanco Que bueno es bastante fácil de hacer Y aquí tengo la zona Bajo el agua Como les decía Oh mira acá tengo Adesita No me di cuenta Aquí ¿Qué voy a hacer? De momento No lo sabemos ¿Ok? Puedo hacer la mesa de encantamiento Ni idea que voy a hacer acá abajo Tengo el plan de hacer una zona de mod también Aunque de momento Con la visa de grafa ahí arriba Estamos bien ¿Vale? Vamos a ir a nuestra casa Vale Aquí de verdad Tengo que hacer un suelo Y tengo que seguir construyendo acá Pero de momento Vamos a seguir haciendo esto ¿Vale? Mira Y eso que ya terminamos la parte de arriba Ojo Que ya terminamos la parte de arriba Así que Vamos a empezar O sea ya terminamos la parte de abajo Soy tonto Vamos a empezar con la parte de arriba ¿Cómo lo haré? Es mi dilema Es que La entrada aquí estaría Es que si ¿Vale? O sea tengo pensado hacer un puente Pum 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 Y que la entrada está acá ¿Vale? Aquí va a haber una puerta gigante Y ya sé Ustedes ya lo están viendo ¿No? Ok Entonces Esto debería estar simétrico Para una puerta gigante O 1, 2, 3 ¿Cuánto consume una puerta gigante? Chicos A ver A ver Una puerta gigante Me refiero a una de estas ¿Vale? Tipo Esta me gusta mucho Pim A ver Pim Pim Por A ver Pim 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chicos! ¡Lo he descifrado! ¡Chan, chan, chan! ¿Vale? No era necesario ir un bioma de estos, ni mucho menos, simplemente era necesario ponerlo en una... bueno, a la intemperie porque lo intenté bajo en nuestra zona de la Bisciscraft y no funcionó. Había que colocarlo acá y había que colocar la estatua esta que encontramos que, por cierto, sí era muy necesaria y yo no creía eso. Pensé que solamente era para acelerar la carga del libro, pero no, se necesita una siquiera, ¿vale? Y ya luego puedo colocar una acá, una allí, una acá, para que hagan que esto sea más rápido, porque como pueden estar viéndole, está dando energía a esto. Y mi libro se está cargando, 315 lleva y va a seguir avanzando. Está muy bien esto, se puso a llover, por eso quité el sonido, no van a estar escuchando nada. Pero bueno, chicos, aquí vamos a dejar el episodio de hoy para que no se haga tan largo, de verdad se hizo muy largo, lo siento mucho. No va a durar más de 40 minutos, pero tal vez dure 39, así que... Perdónenme, chicos, de verdad, debo empezar a poner los episodios de My Pattern un poco más cortos, porque a la gente le aburra ver un episodio tan, tan largo. Lo siento mucho, voy a intentar hacer los mayores cortes posibles en las partes que sean un poco inútiles del video. ¿Vale, chicos? Y bueno, chicos, ahora sí vamos con los saludos de este video, ¿ok? Bueno, chicos, vamos con los saludos. Un saludito para Ángel Iván Monroy, que muchas gracias, brother, por estar ahí apoyándome. Y gracias también por comentar, ¿vale? Que muy poca gente pide saludos. Pues un saludito para Adrián XD, que me dijo que lo saludara. Y pues aquí lo estamos saludando. Muchas gracias, Adrián, por estar apoyando todos los videos de My Pattern. Muchas gracias por estar aquí. Brother de mi alma, mira, es que te regalo un pollo incluso, te regalo un pollo, crack. Mira, me voy a meter aquí, voy a empezar a sacar todo esto. Me llevo esto también. ¡Loco, se llenó! ¡En un momento se llenó! O sea, esto no es normal. No es normal, chicos, no es normal. Recuerden suscribirse, gracias. Bueno, recuerden suscribirse. Por estos pollos. Y denle un like a este video. Por eso que tenemos por ahí. Que está muy bien, ¿vale? Así que chicos. Dejen un pedazo de like. Suscríbanse si todavía no lo están. Síganme en Twitter, ¿vale? Que estoy publicando cosas muy importantes. También recuerden. Que los puedo meter a un grupo de subs en Twitter o en Discord. Mi Discord y mi Twitter están acá abajo, en la descripción. Para que los meta el grupo de Twitter. Tienen que dejar su Twitter en la descripción, ¿vale chicos? Y pues bueno, sin nada más que decir. Yo soy Sark. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Chicos. Adiós. A la verga, soy pendejo. Soy pendejo. Cuey. 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 Cuey.